Respecto a la movilización del día lunes, hemos tomado las previsiones necesarias. El día de ayer hemos mandado una carta al director departamental de la Policía Nacional, de igual manera también una carta parecida, similar al director regional de la Policía en la Ciudad del Alto. Y quiero informarles también que he recibido respuesta pronta, está acá el oficio de respuesta, donde señalan de manera objetiva, disponiendo que habrá personal policial necesario para el desguardo de la alcaldía municipal, tanto del consejo municipal como de los pedios donde funcionan nuestras reparticiones.